Recibimos una vez más a la doctora Natalia Miranda, quien nos dice por qué es fundamental la educación en el tratamiento de las personas con diabetes. Este año en particular, el lema del Día de la Diabetes, es educar para proteger el futuro. Y esta frase tiene un altísimo valor para las personas que viven con diabetes. Es sumamente importante porque primero destaca a la educación como pilar fundamental del tratamiento. Todos sabemos que cuanto más conozcamos, que cuanto más la persona con diabetes y su familia maneje las distintas variables que inciden en el control de su condición, mejor será el control glucémico y mejor será la prevención de las complicaciones a futuro. Y de la mano de este concepto es que quería compartir hoy con ustedes lo que significa la memoria metabólica. Es decir, ¿qué tan rápido debemos controlarnos al realizar el diagnóstico de la diabetes? ¿Es importante el tiempo en el que logremos ese control para proteger el futuro? Pues es sumamente importante porque se ha demostrado a través de distintos estudios científicos que cuando la persona que tiene la condición diabetes se realiza el diagnóstico y su control se alcanza rápidamente en el tiempo, esto le brinda un legado metabólico, una proyección a futuro mucho más promisoria con una disminución franca de las complicaciones a futuro respecto de las otras personas que logran el control pero mucho más tardíamente. Es decir, que trabajar hoy desde el inicio del diagnóstico de tu condición de diabetes para estar bien controlado desde ya lo antes posible te va a proteger a futuro para que tus complicaciones se reduzcan, no aparezcan y tu calidad de vida sea la mejor posible.